La pandereta es un instrumento de percusión compuesto por una membrana o parche, un marco y zonajeros de forma de disco. La manera de sostener el instrumento es sujetarlo por la parte del marco que no tiene zonajeros a la altura del pecho de esta manera. Para percutirlo debemos cerrar los dedos de la mano formando un pico de esta manera. Luego percutimos el parche o membrana hacia uno de los extremos de la pandereta para accionar los zonajeros en el momento del golpe. Si requerimos hacer más golpes abrimos la mano y percutimos de esta manera. Para tremolar movemos nuestra mano girando la muñeca de un lado para el otro como si estuviera abriendo una puerta y sonaría así. El cencerro o campana es un instrumento de cobre o acero que se percute con la baqueta. Hay dos maneras de utilizarlo. Una es con la base para plato o accesorios para que quede suspendido. La otra es sujetarlo con una mano desde el cuerpo inferior del instrumento, mientras la otra ocupa la baqueta con la que se percute. El instrumento se percute en dos lugares diferentes. Uno es en la boca del cencerro donde genera un sonido más grave y la otra es en el cuerpo o borde donde el sonido es más brillante. Ahora, escuchemos un ejemplo de golpes. Los zonajeros por lo general están compuestos de semillas con un recubrimiento de madera, plástico, metal u otros materiales. Tenemos el chucho, aquí vamos a escucharlo. Tenemos estos zonajeros de semillas. Por último tenemos los representantes shakers de muchos que hay con diferentes tímbricas, sonidos agudos o bajos. De esta forma es aprobada, FES de todas,